Subamos a ese camión para saber de dónde viene. ¡Arriba! ¿A dónde nos llevaba? ¿Ves algo? Son Horacio y Gaspar. Pues ya sabemos quién está detrás de todo esto. ¡Fabuloso! En verdad, este sensacional es mi nuevo comercial, ¿no les parece? Claro que sí, para eso les pago. ¿Nos paga? Eso no importa. Hay otra carga de nuestro problema azul que deben vaciar de inmediato. ¿Y dónde hay que vaciarlo? Ustedes sabrán. Yo no sé nada de sus actos ilegales. ¡Solo vacíenlo!